El día en que yo te conocí No hubiera podido imaginar Que el azar o la casualidad Traerían el amor del espacio sideral Que un alien se ha colado en nuestro hogar Que un alien se ha colado en nuestro hogar Al principio todo era temor Al enorme choque cultural Aunque se adaptó fenomenal Se comió al gato para merendar El alien que ahora vive en nuestro hogar 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 Cuando todo se normalizó El pueblo entero dio su bendición Ahora en la foto familiar Papá y mamá y un niño de Plutón El alien que ahora duerme entre los dos 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 Gracias.